Hola a todos, pues son las tres de la mañana y estamos con todas las fichas que se ha jugado este torneo, propiedad de Alistair Keiro, enhorabuena. Gracias. Bueno, ganador de esta novena etapa de la Liga Povería de Batoja y como tenemos al Raíl ahí esperando, vamos a estar por los agradecimientos. Sí, sí, un saludo a Marcos de la Cabaña, a Borja, a Alias El Llova y a Poder Iglesias que están ahí apoyando. Bueno, ha sido un 3-up intenso, porque empezabas 1-2 abajo y has dado la vuelta escondiendo bien tus cartas. Sí, bueno, fue de Damas contra 8-9, creo que se abrió el proyecto de escalera. Sí, de escalera de Dolce, que me vendía a la escursión. Bueno, ha sido una jornada a la plaza. Que han sido uno de los que menos problemas que has tenido en cuanto a stack. No has estado destacado, pero tampoco has estado corto. Sí, 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 siempre estuve un poquito con el cima de la media. Trataba de no tener... Estaba muy fuertes, o sea, qué bien, me mantuve bien. Bueno, estamos en el tramo final del año, 2.300 rubillos, para terminar el año poquerista que no nos vamos a hacer. No, a festejar, a tomar las copas, y bueno, y a venir el que viene. Pues Alex, enhorabuena y a disfrutarlo, que es lo que queda. Gracias. 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 Gracias.